si prendo el aire fernando le molesta el frío y yo aquí sudando la gota gorda solamente tengo la luz del sol que bueno verdad hola mis amores cómo están bienvenidas a mi canal de nuevo este canal es alma latina 29 si eres nueva bienvenida por favor dale clic en el botoncito rojo para que seas parte de mi familia y te lleguen las notificaciones de cuando alma suba vídeos miren te espero cinco segundos uno dos tres cuatro cinco muchas gracias por suscribirte bueno mis amores como ustedes ya saben estamos a semanas de empezar otro ciclo escolar bueno yo ya terminé la universidad me gradué el año pasado en el 2015 de una licenciatura de negocios por si no lo sabías y hoy quise traerles un vídeo en mi experiencia en mi punto de vista lo que yo hacía para el primer día de clase de la primera semana más que nada así que si tú eres estudiante si vas a empezar un curso una nueva etapa ya sea el junior high la high school college university o déjame vuelvo a repetir esto la la primaria no la secundaria la preparatoria el colegio la universidad pues este vídeo te puede servir a ti así que quédate conmigo tráete algo sano rico y saludable y si escuchan ruidos aquí tengo mis dos niños estoy tratando de grabar solita sin ayuda de nadie lo recomiendo antes que nada es en la noche antes de que vayan a la escuela preparen su atuendo preparen su maquillaje pónganlo todo en su baño lo que van a ponerse algo sencillo como lo como lo como pueden apreciar yo me maquillé como si fuese yo a la escuela muy sencillo un lipstick natural bueno yo siempre hago mis maquillajes naturales pero nada extravagante es el primer día tienes que estar fresca natural maquillaje ponlo en la noche tu atuendo búscalo en la noche un día anterior una noche anterior para cuando te levantes no andes así a las carreras tus zapatos tu atuendo tu maquillaje y también es muy importante desayunar porque el desayuno es el alimento más más importante de todas las comidas que hacemos porque empieza tu metabolismo a trabajar entonces para empezar un día un semestre un día muy importante la universidad o el colegio tienes que desayunar un a un licuado de leche con banana o un cereal de gran o un cereal con granola y blueberries o un huevito rapidito con un taquito así súper ligerito porque también no quiere estar súper llena que estés en la clase así durmiéndote a eso esos son mis tips y otra poner tu alarma con tiempo porque yo lo que hacía chicas hasta la fecha me levanto muy temprano ustedes saben a mí me gusta arreglarme pero también me arreglaba yo muy temprano y me iba yo a la escuela media hora antes más que nada en el colegio y la universidad porque yo siempre lo hacía tan solo no tan solo para arreglarme y y no ver que todo tenga yo la en orden sino para irte un poquito más temprano porque usualmente el primer día el parqueadero se pone muy muy lleno rápido la gente está llegando muy temprano y para que no vayas a parquearte súper lejos o estacionarte perdón súper lejos porque yo en la universidad que iba así caminaba los a los salones eran en diferentes edificios de mi universidad entonces yo lo que hacía y me iba yo media hora antes me encontraba un parqueadero muy cerca de la librería porque me la pasaba yo en la librería vivía yo en la librería entonces era más fácil para mí agarrar mis libros mi comida mi snack estaba cansada me iba a tomar una siesta entonces y este tempranito para poder agarrar un buen estacionamiento un parqueadero como lo conoces lo llames lo digas y también porque llegar temprano porque si todavía no sabes en qué salones estás puedes ir a buscar te tomas tu café puedes caminar recorrer y aprender tu universidad entonces eso es lo que yo hacía irme temprano buscaba yo los salones en los que iban mis clases y eso es en cuanto a y no a universidad se refiere ahora lo que vas a llevar para tu escuela usualmente la primera semana los maestros te dejan salir temprano porque nada más te presentas a veces unos maestros hace que te digas tu nombre ya en la preparatoria en la en el colegio en la universidad casi ya no es que me llamo este que no pero hay unos maestros que si les gusta hacer eso para conocerse entre ellos mismos y qué es lo que hacen o van nada más leen algo de las sílabas sílabas es como como todo el calendario del año del semestre que van a hacer que tal día tienen examen a tal día tienen un cuises ese es un ensayo proyectos entonces extra extra crédito también que a las reglas de ellos que a veces no te dejan comer que a veces no celular y que pone atención entonces todas esas cosas ellos usualmente la primera semana es lo que se dedican a hacer y te dejan salir temprano hay unos maestros que son así como yo que ya quieren el primer día aprender y unos maestros que si empiezan a dar la clase al primer día pero eso pasa muy 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 lejano no es todo el tiempo entonces el 99 punto por ciento los maestros solamente ponen a leer lo que ellos tienen las sílabas a veces ellos la imprimen o a veces ellos te la imprimen o a veces tú la tienes que imprimir ya todo es imprimir nada de como yo me acuerdo que una vez en una clase yo estaba escribiendo al estilo antiguo no escribiendo todo así con mi rapisito le sacaba punta y así y yo voltea a ver en mi clase de law de leyes y voltea hacia atrás y todos en la apple así y no bien fancy al estilo bien bien así todavía el antiguo pero bueno ya todo es computadora ya todo es nada de que el lapis y corre al escribir bueno eso es en cuanto a como les digo la escuela lo que vas a ver la primera semana estoy hablando de la primera semana y en cuanto a las cosas que tú vas a llevar yo por ejemplo me compraba siempre un bolso grande así súper grande como este lo pueden ver no sé si llega a apreciar está súper grande porque ahí echaba yo mis libros mi laptop ahí echaba yo bueno aquí les voy a enseñar lo que yo llevo en la primera semana por lo general es solamente a mire aquí tengo el precio costaba 40 y me la agarre por 12 dólares más el 40 el 25 por ciento de car wheel súper barata sí mi vida así es mi niño aquí lo primero que llevaba era un cuaderno un cuaderno nada más así plano no tenía nada porque a veces y no llevar un cuaderno nada más ir así con un lapisito con tu red red bull que yo veía chiquillos que iban con el red bull o que iban con el monster no yo iba bien clásica así cambiada me encanta la escuela porque también me encantaba arreglarme me iba yo con mi peinado así mi café mi mochila nada extravagante en la cara porque pero nada que ver bueno es lo que lleva yo un libro entonces tu mochilita algo así una grandecita de preferencia si vas a tomar muchas clases un cuaderno un libro de la primera clase que tú tengas que por ejemplo tienes a cálculo tienes yo estoy de negocios entonces a finanzas microeconomía o cualquier libro que te toque en tu clase yo por ejemplo llevaba yo mi libro de finanzas este libro de finanzas que oh como lo odio pero a la vez me encantó porque aprendí muchas muchas cosas y también llevaba que puedes llevar aparte de tu libro tu cuadernito un donde está llevaba yo un lapis una cajita con lápices muy bonita bien cute esta la agarré yo en la target de hecho fue el último semestre aún la tengo llevaba yo lápices, plumas, marcadores, borradores you name it me encantaba mi celular por ejemplo lo ponía aquí pero hay muchos maestros se ponen muy estrictos que no te dejan utilizar celular entonces apagar tu celular porque tienes que respetar también las reglas de los maestros you know y otra cosa muy importante para mí eran mis snacks me iba muy temprano yo desayunaba siempre siempre desayunaba y cuando no podía me llevaba yo una banana es importante porque me acuerdo que mi cuñado decía que si comías una banana todas las mañanas eras feliz y yo quiero ser feliz quiero ser feliz mi niño una naranjita una naranja también te puedes llevar te puedes llevar unas almendras porque de verdad que yo cuando estudiaba y me iba a la escuela la tripa así me gruñía así y todos los te escuchaban así como que mejor me ponía yo muchas snacks para comer otra cosa que también puedes llevar es una snack algo muy ligerito nada así porque hay unos maestros que si te dejan comer en clase por lo general casi todos porque si no yo les decía yo tengo que comer yo tengo hambre te dejan comer te llevas tus snacks you know yo siempre llevaba snacks siempre porque yo si comía demasiada cosas pero no chatarra muchas cosas pero saludables también llevaba yo trato de no ver a mi niño de ojo a ojo porque es cuando empieza a llorar por eso se me ven así con el ojo para acá y para allá pero también llevaba una botella de agua porque es importante mantenerte hidratada y por qué llevar snacks porque tu mente está trabajando por ejemplo que yo tomaba cálculo y mi mente así oh y sentía yo que se me quemaban los cables las neuronas de tanto pensar que los neuronas y esto entonces necesitas glucosa porque tu cerebro necesita la azuquita de esa glucosa de tanto trabajar y llevarte siempre un juguito natural o un agua como les digo tus snacks importante otra cosa van a ver que oh y esta bolsa me gusta porque tiene aquí dos bolsillitos y vean lo que le puse aquí solo esto es para demostración porque nunca lo llevé nunca llevé algo así tan grande pero siempre siempre llevaba yo hand sanitizer porque hay muchos alumnos que abren la puerta cierran la puerta abren la puerta cierran la puerta entonces imagínate cada quien ¿verdad? pero me ponía a pensar si no salgo las manos cuando van al baño yo agarro la puerta sin limpiarme las manos agarro mi liro me agarro la cara esos gérmenes no para evitar eso llevarte tu hand sanitizer chicas van a decir que exagerada no yo tengo otro más grande que de hecho si tengo otro súper grande así tamaño súper grande pero es que no encuentro un chiquitito mi esposo creo que lo tiene un chiquitito así pero yo siempre siempre tenía hand sanitizer porque cada vez que yo y de hecho lo tenía allá afuera y siempre me ponía yo antes de abrir la puerta en una mano así hagan de cuenta así y siempre utilizaba la mano izquierda abría yo la puerta y en cuanto la abría yo me ponía hand sanitizer y ya estoy sentada así porque ya saben eso de evitarse los gérmenes la bacteria mi niño entonces y imagínense tanto abrir y cerrar la puerta tantos alumnos tanta tanta gente que entra entonces eso es lo primordial que yo les recomiendo que lleven el primer día en cuanto a atuendos ahorita les voy a hablar un poquito de eso eso sí chicas algo práctico ligerito para mí no fue difícil arreglarme para mí no fue nada a mí me encantaba organizar mis cosas siempre un día antes una noche anterior un domingo dependiendo de qué día yo iba a las clases a veces de lunes a jueves a veces iba yo martes y viernes martes lunes y miércoles martes y jueves entonces siempre yo arreglaba mis cosas siempre chicas hay que estar un paso adelante dos pasos adelante de tus cosas siempre a tiempo y también otras las cosas que yo les recomiendo ser muy puntual porque hay maestros que de verdad les gusta que estén puntuales cuando ya de las 10 9.50 o 8 de la mañana estén todos ahí y eso también a veces te cuenta mucho en el colegio y la universidad a veces maestros te ven y dicen oye siempre es puntual ella siempre está aquí siempre me pregunta entonces eso te ayudaba un poquito a elevar tu grado tú si tenías una A menos puede que te dé una A plus o una A entonces cositas así siempre ser puntual yo sé que a veces hay imprevistos que tarde que a veces te quedas dormido tarde por estudiar pero tratar de llegar muy puntual porque a mí me encanta ser puntual me encanta me encanta la puntualidad yo sé que a veces es muy imposible por cualquier circunstancia que se nos presente pero bueno es otra recomendación que los maestros de veras ponen atención en eso y otra de las cosas que les vuelvo a yo repetir en cuanto ya fashion y moda todo eso a mí siempre me gustaba vestirme bien en la escuela como les digo nada así de caro ustedes han visto mis instagrams denle hasta abajo hasta abajo hay atuendos de cuando yo iba a la escuela entonces arregladitas siempre nunca me veías en pantuflas a veces yo veía chicas en pantuflas así en pijamas y me quedo oh my goodness pero bueno cada quien verdad pero yo así no no era mi onda entonces siempre me gustaba arreglarme pintarme y hay chicas me decían ¿cómo le haces? yo decía hasta la fecha les digo me tengo que levantar temprano otra de las cosas mi universidad los salones estaban separadísimos la librería está separadísima la cafetería está largo o sea estaba a distancia muy grande y otra de las cosas que yo les recomiendo es unos buenos zapatos cómodos porque el primer día caminas mucho o todos los días dependiendo de tus clases a veces están súper lejos entonces yo siempre me llevaba unos zapatos cómodos unos que les puedo recomendar son estos espirils los vi en la tarde en descuento hace como dos semanas estos son de DSW pero estos a mí me encantan porque yo puedo caminar millas y millas con estos y de verdad que están súper cómodos chicas sí los limpio aunque se ven medio sucio aquí pero sí los limpié yo con ya saben yo la germofóbica de alma ¿así se dice? germofóbica me corrigen pero bueno estos zapatos les recomiendo van muy bien con jeans con vestidos con lo que te quieras poner vean muy cómodos estos son los zapatos muy cómodos para el primer día de escuela para todo ese semestre que vas a andar caminando también estos zapatos que me encantaron son de la Target los compré súper económicos unos espirils muy bonitos también preciosos te puedes poner unos tenis como de Adidas también si no quieres tener nada Fodonga los Adidas los negros que me han visto mi niño sí mi vida y eso es todo chicas déjenme agarrar mi baby vente vente vamos a ser mi rey mi vida quien se quiere mi padre tan chulo miren es que chicas déjenme les cuento este video se va a ser eterno ya tiene los dos biencitos de abajo pero le están saliendo los de arriba y este sí no lo está tomando bien Gaby una niña oh my god perfecta no se puede decir que un niño es perfecto pero de verdad que con ella nada ni se babeaba ni yo como una dos veces nada más así como un minuto nada más se puso así fases como enfadosa del mismo dolor pero él él llora babea y oh my god se retuerce y es es un niño que de verdad que ay Dios mío no sé pero bueno pero aún así te adoro mi vida mi toso ay como lo quiero te amo mi vida ay y los dos dientecitos de arriba le están saliendo entonces por eso vean y anda babeando y todo y le pongo el como es el deb no como se dice babero y se lo quita entonces mejor así bueno que les estoy diciendo oh si puedo ahorita les hago un atuendo así super rapidito cómodo algo que yo utilizaría en el primer día de hecho lo tengo en mente y si es una blusa como blanquita pero no cremita de manga larga porque de manga larga en casi a mitad de verano es porque usualmente los salones por lo menos en mi universidad ponían el aire acondicionado oh my god super frío y yo la verdad chicas no me puedo concentrar si hay frío no puedo siempre también una de las cosas que yo llevaba aparte del hand sanitizer era una chaqueta una cardigan porque el frío fatal sales afuera a 100 grados adentro está como a 60 entonces ay yo me ponía los pelos de punta me ponía incómoda y para evitar eso si tú eres de las mías que eres muy friolenta llévate una un atuendo que más o menos esté ligerito pero a la vez te cubra dentro del salón y bueno mis amores eso es todo por este video espero yo que les haya ayudado en algo si puedo les voy a hacer un video más adelante de atuendos cómodos esperen mi notificación y les voy a hacer ahorita el close up del outfit a ver si puedo chicas con este muchacho miren igual ahí me lo voy a pegar pero bueno chicas les mando muchos besos muchos abrazos de verdad que ustedes son todas unas niñas muy lindas muy buena onda muchas gracias por sus comentarios en mi último video pasa a ver mi vlog mi canal de vlogs voy a estar subiendo más frecuente ya mi niño más o menos está un poquito dejándome hacer cositas y pues eso es todo mis amores les mando muchos besos muchas ganas en su nuevo semestre échale muchas muchas ganas si estás aprendiendo en inglés échale ganas yo de verdad cuando me fui a la universidad no sabía lo que me estaba metiendo pero le eché muchos muchos kilos aprendí el idioma me gradué hasta me gradué con honores y todavía siento yo que me falla el inglés pero el querer es poder entonces mis mis de verdad mis buenas vibras para ustedes échale ganas si estás estudiando miren que ahora hay mucha ayuda para esos estudiantes que no tienen la posibilidad de pagar yo tuve que pagar todo de mi bolsillo y no es se siente bonito a la vez se siente muy bonito saber decir yo me pagué mi carrera terminé mi carrera entonces échale ganas lo que sea ¡Gracias!